Bienvenidos al Corazón de las Palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Bien, estamos acá en el centro de la Ciudad Vieja, en Radio Uruguay, son las 19.03. Arranca La Máquina con Juan Core en controles de emisión. Va piloteando ahí, como siempre, con esa pericia que lo caracteriza. Y con Gustavo Germán en la puesta a punto. En una semana, amigos, que, bueno, vino surtida, pero básicamente está en torno a este ciclo que hemos dado en llamar Todos Somos Raros. Y que va a tener mañana el segundo encuentro. Mañana viernes a las 20 horas, en el café, en la cafetería Margat, del espacio Cerratosa. Esto está en 25 de mayo, esquina Ciudadela, 25 de mayo, 745. Vamos a estar con el poeta argentino Darío Cantón. Y con el escritor uruguayo Martín Bentancor. Hoy quiero darle las gracias también a los colegas, a los compañeros de Efecto Mariposa, que hicieron un programa especial en torno a los raros, en torno a la rareza. Y, bueno, nos dieron ahí un espacio y difundieron este ciclo que espero que salga tan bien en este encuentro como salió el primero. Y el cierre musical, digamos, la estructura es, nosotros conversamos con Darío Cantón y con Martín Bentancor unos 50 minutos. Y el músico, en este caso Fernando Goicochea, el tecladista, el pianista de Fernando Goicochea, va a hacer lo suyo en 25 minutos aproximadamente. Así que todo va a estar en torno a una hora y cuarto. Una de las cosas que dijo Darío Cantón, que lo estuvimos anunciando, es que el hombre, como fue marcado en su crecimiento intelectual, en su desarrollo intelectual por el semanario Marcha, hay que decir que Darío Cantón tiene 82 años, creo, una cosa así, va a traer y va a regalar entre los asistentes, entre el público, ejemplares del semanario Marcha, que son entre los años 47 y 50. Así que, cada uno que vaya, se va a ir con su ejemplar de un semanario histórico como Marcha, y también va a traer, va a hacer una encuesta poética, que no me explicó muy bien qué es, pero él es sociólogo y es poeta. Entonces va a hacer una encuesta poética en torno a un poema de él, ofrece varias versiones, creo, y después hay una especie de encuesta. Algo así, sé que lo hizo en la Feria del Libro de Buenos Aires el viernes pasado, y tuvo mucho andamiento, así que esperamos mañana, viernes a las 20 horas, vernos aquí, en Espacio Cerratosa, están obviamente todos invitados. Y ahora sí, hecha la presentación, hecha el chivo del que es necesario hacer, porque estamos organizando esto, vamos a darle la bienvenida a dos escritores, dos escritores, ¿no? Son investigadores, músicos, ¿no? Porque también puedo decir que Fabián Severo es músico, ¿no? ¿Cómo le va, Fabián? Hola, buenas tardes. Bueno, colaboro con alguna letra de canción. Pero yo me acuerdo que vos me habías dicho acá que no solamente te gustaba la poesía, te gustaba más que nada por la idea de hacer letra de canción. Sí, 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 a mí me gusta mucho la canción, ¿no? Y mucho del material lo extraigo de las letras de las canciones. Escucho, no escucho mucho, pero trato de escuchar algo de canciones, y me interesa mucho. Me hubiera gustado haberme dedicado a... Sí. Pero bueno, no me dio la voz. Pero yo creo que me dijiste algo así como que tu formación poética era también a través de los cantautores, también, de los músicos. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que yo empecé escuchando canciones, ¿no? Obviamente. Casi todos nos acercamos a las palabras así. Y siempre me gustaron mucho las canciones. Hasta ahora sigo escuchando muchas canciones. La literatura vino después, ¿no? Mucho tiempo después. Pero yo creo que es una época, creo que ahora no está ocurriendo, de que la gente entre a la poesía a través de las canciones. Me parece que cuando uno escuchaba cantautores como Silvio Rodríguez, o Serrat, o Luis Eduardo Autón, en fin, todos los que quieras, o hasta Sabina, era una forma de entrar a la poesía. Ahora creo que no está ocurriendo. Creo que yo que sé, el que escucha no te va a gustar, o yo que sé, el que quieras, no necesariamente entrará. Me da la impresión de entrar a la poesía por ahí. Sí, ahí habría que ver, ¿no? Porque hay que ver el uso de la letra en lo que se esté escuchando, ¿no? Porque nosotros agarramos algún periodo donde el trabajo con la letra... Era muy grande. Era muy grande. Sí, sí, sí. Y a veces a mí me pasa, por ejemplo, bueno, acá está Ernesto, que puede hablar más de eso que yo, pero a mí, en general, me gusta cuando la letra y la música forman un todo y está muy bien trabajado, y no me gusta, por ejemplo, la letra que es un apoyo o un relleno para una melodía. Es decir, hice esta melodía y entonces hago abuso de ciertos recursos y en realidad, o sea, no digo que esté mal, no es para mí, ¿no? No es para mí. Bueno, y el otro que está aquí, que nos vamos a darle la bienvenida, Ernesto Díaz. ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarme y aquí estamos. Ernesto, bueno, los dos son de Artigas, así que estamos mandando un saludo a los artiguenses que nos están escuchando, ya sean de Artigas o de Bella Unión, ¿no? Que yo creo que para la cultura... O de Paso Campamento. Paso Campamento. O de Baltasar. Claro. Artigas es grande. Y bueno, vine a acompañarlo a Fabián, porque hace mucho tiempo que somos amigos y trabajamos juntos, y eso de que... De repente, Pino, él es más músico de lo que él cree. ¿Cómo decía? Entonces le queda algo que no se dedica, de repente, escénicamente a tocar, algo y todo, pero lo que... Inclusive, a mí me parece que la literatura que él hace es muy oral y muy musical. Está muy emparentada con lo que es la canción. Entonces a mí me interesa, sobremanera, lo que él hace también por eso, ¿no? Vos, Ernesto, haces este... Sos músico también, sos investigador, este... Literal y de alguna forma, ¿no? También. He participado en algunas investigaciones, sí, con el querido amigo Luis Veárez, que es lingüista. Ajá. En investigaciones sobre literatura édita e inédita e inédita, oral y escrita. O sea, productos verbales fronterizos. Eso fue en el siglo pasado. Y después sobre lengua y cocina en el Uruguay fronterizo también. Sacamos dos libros con Gerardo Holzman, fue ese también. Sobre cómo se pasaban las recetas y la lengua afectiva del hogar, cómo se plasmaba en el recetario, y también la parte gastronómica y lingüística. Yo me imagino también en los recetarios, son palabras muy específicas también que se usan en determinadas zonas, ¿no? Sí, totalmente. En ese sentido no son recetarios universales para todos. Bueno, de hecho ocurre, ¿no? El mismo pan se llama distinto cada 60 kilómetros. O las frutas o lo que sea, digamos, o los condimentos, en fin, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay una especie de español oportunor. Fabián Severo, ¿y vos qué pensás de esto que hablábamos con Fabián de la canción? Porque vos acompañás a Braulio López, digo, estás en activo en eso. Ah, sí. Esta opinión que arriesgué, que fue medio bolazo, pero bueno. No, yo creo... Porque a mí me parecía que cuando uno escuchaba incluso los olimareños, bueno, lo que sea, digamos, un biglietti, digamos, uno podría llegar, pero que si uno escucha ahora lo que, no sé, la ve la puerca, no te va a gustar, no sé si realmente siente las ganas de ir a... Hay momentos históricos, creo yo, que hacen que los medios también tienen mucho que ver con eso. El otro día hablábamos con Braulio sobre eso, justamente. Que Braulio me contaba que los olimareños cuando empezaron, con Víctor Lima y... Sobre todo de Rubén Lena. Ellos, este... Si bien los medios empezaron a darle movimiento a eso, ellos se iban a tocar a los pueblitos más ignotos, hicieron que, por ejemplo, a Don José entrara en la memoria colectiva de la gente, pero a... el trabajo de hormiga. Que ahora ese trabajo lo hacen los medios y ya es más difícil para un músico hacer ese trabajo deambulando. Y entonces, este... Hay una separación un poco también en lo académico. Y nos ha pasado a nosotros cuando hemos ido a tocar en alguna universidad que, ah, la poesía es un arte mayor. La canción es... Eso que sí. La canción es canción, está en la radio, es para divertir. Y no es así. O sea, es y no es. Tienen los dos perfiles. Y a lo que dice él, que de repente no le gusta la letra como pretexto de cantar algo en una melodía. Y hay músicos que opinan lo contrario. Decir, sí, está, fulano hace lindas letras, pero la música... Claro, claro, claro. Entonces es complejo. Bueno, yo una vez oí una opinión de Alejandro Dolina que, pero varias veces la dijo que él opinaba que la canción era una especie de engendro, no decía la palabra engendro, ¿no? Porque se apoyaba en dos muletas, ¿no? Por un lado la música y por otro lado la letra pero no le parecía que era musicalmente independiente, como que tenía un apoyo importante en la letra. ¿Me explico? Entonces él decía que, bueno, que era un invento del siglo XX, digamos, en cuanto este formato canción. Pero bueno, esas son opiniones. Fabián Severo, docente de literatura, bueno, es coordinador de talleres, estás en ese proyecto ProArte que está muy interesante del Codicien, ¿no? En secundaria, que es tratar de llevar a escritores a los liceos, ¿no? Sí, es un programa que lo que intenta hacer es generalizar la experiencia artística y creativa dentro del sistema educativo de la ANEP en todos sus subsistemas, ¿no? Inicial y primaria, educación media y formación docente. Y tenemos varias actividades. Lo que empezó siendo los escritores van a clase, luego se transformó en los artistas van a clase y entonces ahora, bueno, ahora vamos a trabajar con el Plan Seibal en un proyecto que se llama Artistas en el Aula, creo que se llama, que es a través de videoconferencias. Entonces va un bailarín, va un músico, va un poeta y entonces las escuelas se conectan, van todas a conectarse y pueden estar en la videoconferencia junto con ese artista. Entre otras actividades, por ejemplo, jornadas, ahora vamos a hacer el 20 de mayo una jornada de educación y arte en Artigas, en el Instituto de Formación Docente y, bueno, tenemos jornadas en Tacuarembó, en Rocha, vamos a hacer una en Rivera en Septiembre y jornadas también pedagógicas aquí en Montevideo. Y lo que intenta hacer es trabajar un poquito con la educación artística dentro del sistema educativo. Está bien, está bien, porque hay incluso un bachillerato artístico, ¿no? Sí. Que es bastante reciente. Sí, 2008 creo que es, tal vez me equivoco, pero es bastante reciente. Menos de 10 años. Sí, hay dos hechos interesantes y interesantes adentro, o dos mensajes interesantes dentro del sistema educativo, ¿no? Uno es que se crean los bachilleratos artísticos, es decir, que los estudiantes de educación media ahora tienen como esa opción. y por el otro lado tenemos el trabajo que hay en el plan de magisterio, en el plan de primaria, inicial y primaria en el programa que creo que es del 2008 también, que tiene un área de conocimiento artístico y en lo que respecta a lo que trabajo yo que son las letras, pone en este caso la literatura dentro del área de conocimiento artístico. Y eso es una señal muy interesante, ¿no? Es un avance, porque en un momento se decía que era una disciplina, que no era un arte, digamos, una cosa así, ¿no? Sí, es una discusión, ¿no? Algunos creemos una cosa, otros creen otra y nos ponemos a discutir. Y hay un abordaje a veces de la literatura que, bueno, que es como si fuera una disciplina científica casi, ¿no? Pero bueno, hay, digo, existe, ¿no? Yo creo que existe, pero a veces cuando uno sostiene que existe hay gente que sostiene que no existe más, entonces, viste, yo ya no sé si existe, yo tengo hijos y tengo una hija de 17 años. ¿Y cómo le va? Y bueno, está, digo, por ejemplo, ahora le di a leer el último libro de Circe Maya, pero porque pidió poesía, no a través de la música, sino por en determinado momento. Y entonces, lee, le gustó ese libro de Circe Maya, pero ahora va, tiene que dividirlo en estructuras y no sé qué, y planteo nudo en ese enlace y entonces tenía que elegir un poema y decía, no sé si elegir a Circe o al otro, a Baudelaire. Que eran los dos libros que había leído. Claro, claro. En fin, pero bueno, igual está bien que lean, estamos de acuerdo y que lleguen, digo, a mí me sorprende esos caminos porque no son los caminos que yo recorrí, digamos, ¿no? Uno escuchaba a los Olimareños o a Biglietti o lo que fuera, bueno, a Citarros o lo que sea, y muchas veces cantaban poesía directa, ¿no? O sea, poemas directos de Leo Felipe o de Machado, en fin, de otros. Ese no es el camino, ¿no? ahora, pero igual la poesía se abre camino. Hay una canción sobre eso, sobre esa discusión que estamos, hay una canción de Caetano que trata, la letra trata sobre eso. Ah, ¿sí? Sobre el, dice, mi poesía viene de la poesía de un Juan músico que no, de un Juan poeta que no le gusta la música. Mi música viene de un Juan músico que no le gusta la poesía. Hace más o menos eso. Hace un juego de palabras y toda la letra prácticamente es esa. Gran poeta, ¿no? Caetano, ¿no? Impresionante. Esa dicotomía que a mí me lo que me pasa. Esa dicotomía de la que decía Dolina, de la canción, porque la música es un invento y la literatura también es un invento. Así que la canción también es un invento que une. Entre los dos, el caetano como tiene esa visión también brasilera de que todo suma, todo suma y Dolina en el sentido de que no, que eran dos muletas. Está en el disco extranjero pero no me acuerdo el nombre ahora. Incluso Dolina iba más allá, decía que nunca es una música perfecta ni nunca es una poesía perfecta, ¿no? Y es cierto, es una combinación, ¿no? Sí, sí. Me mira medio raro. No, no, pero es... No me acuerdo si lo decía exactamente, después estamos diciéndole... No, pero yo escuché a Dolina sobre eso. Sí, 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 sí. Ese es el sentido. Estoy tratando de acordar... No, pero ese es el sentido de él, digamos, ¿no? Siempre polémico pero está bueno plantear esa discusión porque tengo muchos argumentos y dependen a quién agarra. Agarras a Brasens y hay gente que te dice ah, no, pero es buena la letra y no es buena la música. Yo no escucho, no entiendo la letra pero no entiendo el francés y la música me parece maravillosa igual. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí... Y después hay gente que te dice no, ¿los viste? La letra era horrible porque no, qué sé yo, hay gente que era más activista y bueno, depende de donde estés parado también. Claro, claro, claro. O también yo, ahora no voy a decir quién pero alguien en la radio una vez hubo una pequeña polémica que decía que, bueno, que Darnoyar no era músico porque en realidad la verdadera música es, yo qué sé, no sé, bajo o lo que sea. Ahí va, claro. ¿Me explico? Entonces, que esos eran trovadores que se acompañaban con... En fin. Claro. En fin. Depende de dónde lo miro uno. Pero bueno, la cuestión es que estamos acá con Fabián Severo más que nada lo habíamos invitado por la novela, una novela fronteriza entre el relato breve que puse yo y la prosa poética pero es una novela que recurre a expresiones del portugués del Uruguay o al portuñol, ¿no? Yo creo, no sé qué pensás vos, Fabián, porque vos habías venido acá como poeta en portuñol y habíamos, me acuerdo que habíamos hablado de que el portuñol de tus libros también es un poco, ¿no? Es un poco una creación literaria. Es que es ficción, ¿no? Es un invento. Yo escucho sonidos en mi cabeza. Recuerdo en... Es decir, yo recuerdo y pienso en ciertos sonidos. Esos sonidos están un poquito entreverados, mezclados, misturados. Bien. esas voces en mi cabeza se alivian a veces cuando escribo y entonces busco una combinación que se parezca a eso que yo escucho en mi cabeza. Es un invento, es una ficción. Lo cual no quiere decir que sea, es decir, tu novela, por ejemplo, que no sea un registro documental, que se abra en la frontera. No me dedico a eso, ¿no? Es decir, yo trato de encontrar una combinación de dibujos en la hoja que se parezca a esas voces que escucho para que se me alivien un poco y me dejen descansar y dormir un ratito y después trabajo sobre eso para que se parezca. Es ficción, o sea, es ficción, eso es un invento, es un registro literario, es una forma literaria y como también la temática, ¿no? Es decir, todo es un invento. Pero, por ejemplo, aprovecho tu pregunta porque en general a mí me pasa porque escucho comentarios que dicen sí, pero eso no es por tuñol porque nosotros no hablamos así o la gente no habla así. Claro, ustedes dos son de Artigas, vos hablabas así, Ernesto, ¿no? Sí, sí, pero diferente a él porque soy de otro barrio y soy más viejo. Es muy cambiante el dialecto. Pero yo creo que es una cuestión personal de Fabián, me parece también. Me da una impresión porque lo que hace es tratar de manejar, moldear el idioma, la lengua. Pero hay varios aspectos, además de lo que él utiliza a nivel léxico, a nivel sonoro y cómo lo plasma con la ortografía que maneja. Sí, sí. Porque hay varias sonoridades que nosotros tenemos que la ortografía del español convencional no la contempla. No la contempla. O por ejemplo... Eso le pasó a Vicio o le pasó a otros poetas. O en la misma página digamos de poner la misma palabra en castellano y después diferente. Eso sí, pero eso es un uso muy inteligente de la diglosia de la frontera que yo creo que es consciente. Fabián, no le pregunté, pero que allá no hay una conciencia de eso y se utiliza mucho. Hay varios ejemplos de eso, ¿no? Coloquialmente se usa. Muy bien, después de la pausa amigos seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ernesto Díaz y con Fabián Severo. En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar. 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 Se llama el disco Acuerdos y tiene que ver... Bueno, este es un tema en concreto compuesto por Fernando Guaycochea y esto fue grabado en vivo en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís el 14 de junio del 2011 y bueno, ahí hay trompetas, y bueno, ahí hay trompetas, ahí está el arte de Maca y a ver quién más, teclado, piano, Nico Mora, José Juan Martín Batería y Maedanis. Era la... ¿Maldanis? ¿Será Maldanis? La trompeta. Parece un chiste de Mal Davis esto. Amigos, estamos con Fabián Severo, el autor de Viralata, es una novela editada por Rumbo y con Ernesto Díaz aquí conversando de todo un poco, pero básicamente en torno a este... el idioma o cuando uno habla del portuñol o cuando... en realidad cuando se cuestiona un poco, ¿no? Cuando se cambia un poco la grafía o cambian las palabras, este... inmediatamente lo que pasa con el español, digamos, con la lengua, es que uno adquiere conciencia de la lengua, ¿no? Entonces empiezas a decir, bueno, ¿cómo hablo yo? ¿Cómo hablo no? Inmediatamente, ¿no? Si no, no te das cuenta, si no, seguís hablando otras cosas, ¿no? Sí, sí, nosotros... A mí me interesa mucho mi lengua materna como material creativo. Yo tuve que pasar mucho tiempo para descubrir que tenía una riqueza impresionante en el uso de sonidos y del léxico y las variaciones y las construcciones que podía hacer y que era absolutamente libre y esclavo a la vez, ¿no? Porque no es sencillo encontrar una forma que se parezca a un sonido que uno escucha y que no tenés a veces una regla, ¿no? No, no hay regla, claro. Tenés que solucionarlo y tenés que ir viendo que quede... Porque después empieza a transformarse en un producto artístico, ¿no? En el momento en que cuando vos todas esas páginas te das cuenta... No tenés miedo de que sea una jerga, por ejemplo, en un momento que no se entienda mucho porque una de las cosas de tu novela es que cada tanto le pones una nota al pie para decir, yo qué sé, para los fósforos, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero para decir, ¿no? Cuando hay palabras un poco difíciles. Sí, ahí fue un negocié con la editorial, ¿no? Ah, perfecto. Negocié, pero si fuera por mí no ponía, ¿no? Ah, no hubieras puesto. No, y yo saqué todos los que pude, ¿no? Quedaron los que no pude negociar. Es un acuerdo, está bien porque es un producto, es un libro. No, pero aparte la editora es una lectura. Él ya hace una lectura. Claro. Pero, por ejemplo, el Chito de Melo, nuestro amigo y también un cultor del arte fronterizo, es cancionista y escritor poeta. Él sacó un libro, pero en el libro él pone un glosario y pone nota a pie de todo y pone entre comillas o con otra letra lo que es jerga, como decís tú, más que tiene que ver con lo misturado. Son maneras de... El oído y la frecuencia, una vez que uno entra en esa frecuencia, uno va comprendiendo, digamos, ¿no? Va comprendiendo. Ah, sí. Es como si alguien también escribiera con palabras difíciles, eruditas también, ¿no? No importa, uno va comprendiendo el sentido, ¿no? El tema es que en algún momento puede ser muy cerrado o te puede tirar para afuera, depende del lector, ¿no? En mi caso, no fue así, digo, pero hablemos un poco de viralata. Viralata es el perro, ¿no? El perro me cruza, ¿no? Sí, el perro cruza, sí. Perro marca perro. Perro marca perro, callejero, ¿no? Y viralata dice que por dar vuelta a las latas. Ay, anda dando vuelta a las latas buscando comida, ¿no? En la vuelta, entonces en portugués es vira-lata, ¿no? Ah, con un guión. Pero a mí me gusta la construcción porque nosotros le decimos viralata, ¿no? Es una bellísima palabra, ¿no? ¿Y vos te viniste muy chico? ¿O estuviste hasta qué año? No, yo, fíjate que yo viví, yo me vine con 24 años para acá. Yo me vine ya de grande, ya. No, te iba a decir porque si te viniste chico, digamos, es como la idea de la infancia como patria, ¿no? La patria del lector, del autor es la infancia, ¿no? Digamos, ¿no? Y aquí, obviamente, es como recuerdo. Parece que lo que atraviesa toda la novela es la memoria, ¿no? El tema del recuerdo. Sí. La reconstrucción de palabras para... Sí, es que pasa que el recuerdo es una ficción, ¿no? La memoria nuestra es una ficción, ¿no? Vos cuando recordás, ficcionás, y es así. O sea, nadie recuerda los hechos tal cual ocurrieron. Y yo recuerdo... recuerdo en una lengua o en una cosa o en un sonido que es mi lengua materna, ¿viste? Y bueno, más o menos por ahí, ¿viste? Y a mí me gusta trabajar con eso ya pensándolo técnicamente, ¿no? Si fuéramos a hablar... Sí, sí, sí. Si estamos hablando de la cocina, de la escritura, ¿viste? A mí me gusta ese material. Técnicamente me gusta trabajar ese material. Sí, a mí me gusta el tema de la infancia, me gusta trabajar el punto de vista. Y aparte el narrador es como si fuera un chico, un guri chico que se llama Fabián también, ¿no? Bueno, a mí ese es otro recurso que a mí me gusta jugar esa mezcla entre realidad-ficción. A mí me gusta porque en realidad es una ficción, pero como el narrador es Fabián, Fabi, Fabio, Fabito, Fabiño, ¿viste? Eso genera... A mí me han mandado un montón de mensajes, Sí, sí, creyendo que eran tus memorias reales. Claro, ¿viste? O me pasaron cosas impresionantes, ¿viste? Un personaje que lo llamé Ernesto, ponele, ¿viste? Como lo podría haber llamado Juan José. Entonces dije, sí, porque Ernesto y ahí describo algo que le pasó a Ernesto. Entonces me escriben unos familiares de Ernesto, de Artigas, a decir que eso es mentira, que nunca fue así, ¿viste? Entonces yo les digo a ellos, ¿sí? Pero le puse Ernesto como le podría haber o sea, no sé ni de quién me estás hablando, ¿entendés? No, porque... no puede ser que... Se identificaron... Sí, 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 entonces yo le digo, impresionante, ¿viste? Porque te genera esa cosa, ¿viste? Pero en realidad es ficción y mi nombre me sirve para jugar con eso porque vos sabés que en portugués Fabián casi que no existe, es Fabián para ellos, ¿no? Pero yo a dónde voy en Brasil, siempre es, por ejemplo, a ver tú en San Pablo, fui al restaurante al Espeto Corrido, ¿viste? Nombre, cuando me te van a dar la boleta, ¿viste? Fabián, entonces puso Fabio. Ah, Fabio, claro, sí, 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 lo arregló más fácil. es Fabio, es Fabiano, es, ¿no? Es así. Ahí me quedé pensando el tema del perro porque digo, se llama así Viralata pero también porque hay toda una reflexión, digamos, con las palabras o con la herramienta que tiene este niño narrador, ¿no? Que es para tratar de reconstruir, ¿no? Él habla de la memoria, de la genealogía o habla en un momento de que los perros son más inteligentes que el humano. Sí, sí, de que recuerdan más que los perros recuerdan y se acuerdan por el olor. Tienen más memoria que nosotros. Tienen más memoria que nosotros. Viste que cuando cambian el nombre del personaje o, me parece interesante de, como que la línea, parece que rompe la linealidad del relato. Ah, sí, claro, claro, sí, sí. Abre, como cuando se abren voces, ¿no? Y de la memoria también, ese recurso de que yo era otro, soy el mismo, pero, parecido, más o menos. Y eso está, ese aroma está en toda la novela, a mí me gustó mucho eso. Son como textos, yo te decía, de un mismo universo, digamos, pero no hay, digamos, necesariamente una cronología en cuanto a que en un capítulo vaya a pasar otro. Me hizo acordar de la canción Adiós Miguel de León Maslía, ese recurso, que está, que está en falta un vidrio, que habla de eso, de una persona que se va y que se va a terminar olvidando del Uruguay y, 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 y al final termina diciendo adiós Manuel, adiós Manuel, termina perdiendo el nombre. Exacto, la idea como que a la distancia la memoria se va entreverando. Ese recurso, me acordé, me acordé, ahora me vino a la memoria que en el momento que leí me acordé. Correcto, correcto. Es un recurso que lo utiliza Fabián Adreda también, ¿no? Sí, está bárbaro. La vista y como moldeando lo narrado, ¿no? Distorsionándolo, ¿no? Sí, a mí me... Como si fuera una frecuencia de una radio que a veces se va y se viene, ¿no? Sí, el tipo intenta... ¿Qué pasa? Que claro, el loco, el narrador quiere saber quién es, ¿no? Se pregunta constantemente quién es, soy un vira-lata, ¿Qué raza tengo? Sí, sí. Y aproveché dos imágenes que me sirven mucho. Una es la del perro vira-lata, ¿no? El perro que no tiene raza, que me... No, no como los perros del centro que tienen raza y, ¿no? Y todos los bañan y mal veterinario, nosotros los del barrio no éramos así y otra de las cosas que me servían mucho era lo de árbol genealógico. claro, el árbol, y las ramas. Que todo nació de ahí porque me acuerdo una vez, o sea, cuando yo tenía más o menos la idea, pero una vez no sé dónde fue que vi el árbol genealógico de un rey, ¿viste? Los reyes, no sé, ponele X lugar y un árbol impresionante, ¿viste? Entonces yo, cuando un amigo me lo mostró, digo, claro, ¿no? Sabemos que ese árbol también puede ser ficticio, pero no tiene nada que ver con, si yo intento recrear mi árbol se rompe por todo lado, ¿viste? No tiene tantas ramas. No, capaz que tu padre no es tu padre, tu abuelo no era tu abuelo y todas esas cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? El padre que viene y se va y eso. Entonces dije, voy a jugar con el recurso SD de los gajos de somos suyos, no somos árboles y de que aquellos... Claro, una chilca. Sí, o le faltan ramas alguno, tiene poca soja, están quebrados. O porque se cambian también, ¿no? Digamos, la idea de que las familias que es el padre se va con otra, en fin, una serie de cosas, ¿no? Sí. Ustedes cantan, digamos, cantan con Ernesto Díaz, con Fabián Severo, tienen un disco, ¿no? Por lo menos tienen un par de canciones. Sí, nosotros tenemos un espectáculo que armamos juntos con canciones mías y canciones que hacemos juntos y textos de él y de algún amigo también hace tiempo, pero independiente, yo también tengo una carrerita, por decir así, de músico, tocando con gente y grabé un disco solista. Ah, perfecto. Este es un disco tuyo. Un disco mío solista. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el disco? Cualquier uno. Cualquier uno. Cualquier uno. Y entonces, Los Orellas... Los Orellas es con texto, también un texto fronterizo de un compositor de allá que escribe distinto a mí y a Fabián, que es el ñato de la peña, Antonio de la peña. ¿Y también es de Artiga? También es de Artiga. Sí, somos, hemos coincidido ahí unos grupos, a pesar de que Ernesto es mucho más viejo que todos nosotros. No, el ñato no. Hemos coincidido. No, pero aparte de Artiga parece que cada barrio va generando un... Claro, ¿cómo acá? un ideolecto diferente. Sí. ¿Cómo es todo lado? Sí, se genera. No, no, pero yo creo que más que nada genera la legitimidad, por decir de alguna forma, no sé cómo decirlo, ¿no? O para poder abrirla, este, para poder escribir de otra manera, ¿no? el español. Claro, porque hay otra lengua poderosa que está interfiriendo y mezcándose, ¿no? Pero digo que las mezclas, igual que como estamos hablando de los perros, nunca son exactas, no son de las mismas. O sea, vos sos una mezcla, él es una mezcla, este amigo es una mezcla. Sí, sí, depende del contexto, sí. Si les parece, vamos a escuchar los Orellas. Sí. Y con esto nos vamos. Gracias por estar acá, amigos. Gracias por la invitación, un gusto. Corrupción de la naranja. Si se toma una naranja en buen estado y se la deja en Buenos Aires, bajo techo, el primer día del verano, a la temperatura ambiente, lunes 6 de enero, la naranja se endurece, se vuelve más opaca, de superficie rugosa. En una parte la piel, si se presiona, se dé algo. Lunes 20 de enero. La zona que era dura, está más dura, la blanda reblandecida. Se advierte un olor distinto. Lunes 3 de febrero. El foco de blandura se cubre de bardín y al costado, en un punto, la piel se debilita. Una franja circular, firme aún, muestra su antiguo color. Lunes 17 de febrero. Aparece otro foco en el medio y un tercero mayor en la parte que apoya en el mármol. Grietas pequeñas se insinúan como si la naranja cayendo hubiera golpeado en un borde repetidas veces. La forma ya no es oval. Lunes 24 de febrero. Figuras que cambian en verde y en blanco por todo el contorno. La piel se repliega, se torna más suave. Oliendo de cerca los ojos cerrados, parece perfume. Lunes 2 de marzo. La naranja se sigue aplastando, adquiere contornos cuadrados. Lunes 9 de marzo. El blanco y el verde armonizan en fondo marrón. Lo quiebran las grietas profundas. Lunes 16 de marzo. Si se deja caer la naranja de lo alto sobre el piso, suena a hueco, rebota parcialmente. Liviana, reseca. El olfato percibe los restos del olor que tuvo, la esencia misma, lejana, ahondando. Corrupción de una naranja es el poema que nos estaba leyendo Darío Canton, mañana va a estar con nosotros aquí el poeta argentino, hijos de uruguayos, los dos padres son uruguayos, siempre me olvido decirlo, y mañana vamos a estar con Martín Ventancor y también con Fernando Goicochea. Ahora amigos, en la última parte de la máquina de pensar, vamos a conversar con Rosana Maranesqui en torno a lo que es la edición de Zona Poema, la séptima edición. ¿Estás ahí Rosana? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Bien, ¿tú? Bien, bien, es la séptima edición de Zona Poema, ya saben que es un festival de poesía, que reciben poemas libremente, después hay un tribunal, un jurado que define cuáles se publican y se publicarán en general en carteleras en la ciudad, dentro de la ciudad, pero este año hay algo diferente. Este año sí, hay algo diferente. Viste que este año se cumplen 400 años de la muerte de Cervantes, que fue una persona que entre otras cosas se distinguió porque fue preso muchos años de su vida por distintos motivos, ¿no? Entonces se nos ocurrió que era una buena idea como una suerte de recordación de la vida de Cervantes y como una suerte de homenaje intentar hacer el festival en los centros carcelarios de Montevideo y bueno, lo propusimos y hablamos con el comisionado parlamentario Competit que nos apoyó y con ese apoyo fuimos al Instituto Nacional de Rehabilitación que de alguna forma también estuvieron de acuerdo y lo vamos a hacer en las cuatro cárceles montevideanas. ¿Van a ser que van a editar? ¿Van a publicar? No, lo que vamos a hacer es un festival que va a ser cerrado solo para las personas detenidas que estén detenidas en este momento y que se quieran presentar en los cuatro lugares. Ah, digo, pero ellos también van a presentar las poesías. Claro, ellos van a leer sus poemas, las cosas que ellos escriben. Perfecto, perfecto. Por lo que estuve viendo, que estuve visitando algunos lugares y hablando con los gestores culturales, hay bastante movimiento cultural dentro de la cárcel. Sí, 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 sí. Hay bastante interés y se promueve bastante, por ejemplo, en el centro número nueve que estuve el otro día empezaban la clase de un taller de fotografía y hay gente que tiene cosas que ya están escritas, gente que le gusta escribir, bueno, y que está detenida y que estarían dispuestos o están dispuestos a participar. O sea, que la participación estaría dada por las personas detenidas. Pero, Pablo, vamos a hacer en algunos lugares que son los que ya estuvimos conversando, llegamos a la idea de que es posible que también vaya gente externa a leer. Entonces vamos, todavía no sabemos quiénes y todavía no sabemos cuántos, pero vamos a tener algunos invitados del exterior que puedan ir, que les interese y que puedan ir y leer y no participar. ¿No? Como, por ejemplo, no sé, invitar a alguien que vaya, lea, participe del encuentro, que haya, bueno, como una dinámica de encuentro entre el adentro y el afuera, pero para el concurso solo participan los poemas de los detenidos. Perfecto. Pero a la vez no están haciendo un concurso, digamos, para la gente que está fuera, digamos. No. Ah, yo pensé que solamente va a ser para detenidos en esta edición. Ah, perfecto. Este año es solamente para los detenidos. Y vi el jurado, el jurado era... Sí, el jurado lo nombró Aplu, iba a ser Marisa Silva Yulce, Javián Severo y Alicia Migdal. Ah, mirá. Que ya aceptaron los tres y bueno, de alguna forma es un jurado como los que nosotros pedimos porque es bastante variado en edades y en otras cuestiones en relación a las personas que participan. Bueno, nos pareció que el jurado estaba bueno. Y otra variante que tenemos este año es que... Bueno, para empezar que lo apoya que lo soporta íntegramente el MEC. O sea, lo apoya el MEC. Lo apoya la Intendencia también como siempre porque es la que da los soportes de DECO que son los que usamos. Y además, a través del apoyo del Comisionado Parlamentario vamos a editar un libro donde van a estar editadas todas las obras que se presenten independientemente de que ganen o no porque ganar pueden ganar hasta 21 poemas porque es la poesía del siglo XXI, digamos. Claro, claro. Pero una pregunta, pero ¿y lo que se ponían las carteleras, digamos, en las paradas de ómnibus? Bueno, eso se va a hacer con las poesías de los detenidos. Ah, perfecto. Con las poesías de los detenidos. Perfecto. Y se va a hacer eso y lo otro que para mí también es como lindo e importante que es pegar los poemas con letras de vinilo en lugares públicos que todavía no determinamos pero que como ellos no pueden salir a leer afuera no sabemos todavía dónde los vamos a poner pero vamos a tratar que sean lugares donde vaya mucho público porque nos parece que está bueno poder ver bueno, lo que se escribe estando preso, digamos. Claro, claro. Me parece que el interés central es ese que para nosotros es también como una digamos como un internarse en un tipo de poesía que en general no se mira. ¿No? Y bueno, también vamos a ver qué es lo que hay porque eso también lo determina el jurado. Sí, sí, bueno, ahí el tema de la calidad puede variar. Claro, ahí es este o sea, el jurado, digamos de alguna forma está para garantizar ese aspecto lo cual está claro quiero decir no es un festival que tenga que ver con bajar el nivel de aceptación sino que tiene que ver con mirar y ver después qué es lo que se puede hacer con lo que se ve. Claro, claro. Sí, sí, yo tengo toda una experiencia en la cárcel femenina de Canelones y después ellos años después sacaron un libro y fuimos a la presentación también pero sí, en general son niveles disparos. Hay gente muy buena hay cosas muy buenas. Bueno, probablemente yo estimo que será más o menos como en todos lados dentro de la pequeña muestra de población que es habrá gente buena gente regular y gente que no es buena. Claro, claro. El libro va a tener todo y va a tener o sea, va a tener todo lo presentado y va a tener además los datos de las personas que participaron. Claro, claro. Y es que los quieren dar porque si no quieren bueno, se publicarán los poemas y no se pondrán de quién son. Sí, en general en general quieren mi experiencia es esa pero bueno. Sí, porque además los nombres viste que muchas veces el nombre yo qué sé, se repiten que sabe quién es quién, no sé. Bueno, muy bien. Entonces es una edición especial para conmemorar estas siete ediciones de Zona Poema en torno a y para homenajear a Cervantes para traerlo a la vida real. Perfecto, en torno a la población reclusa. Muy bien. Ahí está. Te mando un abrazo Rosana Malanes que gracias por estar aquí en la Máquina de Pensar. Amigos, se terminó el programa, se terminó la semana, no, se terminó semana, no, viernes, hay Máquina de Pensar pero mañana vamos a escuchar a Claudia Piñeiro hablando de un libro llamado Una Suerte Pequeña. Es una escritora argentina súper conocida. Amigos, esto es todo. que lo pasen muy, pero muy bien.